Una obra que costó alrededor de los 8.600 millones de pesos, donde el Gobierno Nacional aportó alrededor de 5.000 millones de pesos y el Gobierno Municipal 3.600 millones de pesos. Yo quiero en verdad felicitar al alcalde porque si no hubiese sido por el apoyo que él nos brindó, por el apoyo que recibió del Consejo Municipal, pero también de sus funcionarios en cabeza del secretario de Infraestructura, Elber Rosas, y el equipo técnico del territorio, esta obra hoy no estaríamos entregándosela a la comunidad y a la S. San Francisco. Encontramos problemas de financiamiento, encontramos problemas de diseño, encontramos problemas que generaban dificultades a la comunidad y todo eso lo pudimos superar gracias al apoyo primero que todo del Gobierno Nacional con el territorio y segundo con todo el equipo que nos acompañó. Gracias a ellos no podemos, podemos decirles hoy, no se convirtió en elefante blanco. Se hizo una realidad la IPS La Campilla. Esto es algo, un beneficio muy grande y muy lindo que se ha efectuado porque lo estamos esperando de hace cinco años que esto se diera y que estamos agradecidos con Dios y con aquellas personas que pusieron ese grano de arena. Estas obras cuando son para el beneficio de una comunidad uno no debe escatimar ningún esfuerzo para que se culminen y se puedan poner al servicio de todos los cincelejanos. Yo quiero enviarle un mensaje a toda la comunidad. Estas grandes obras son para que la comunidad las cuide, para que la comunidad las use de la mejor manera y que mejor para los servicios que va a prestar en materia de salud.